El síndrome del pie diabético es una complicación de la diabetes que puede desarrollar como resultado la presencia de ulceración del pie. Esta ulceración está asociada a la neuropatía y a diferentes grados de la enfermedad vascular periférica. En la actualidad, 26 millones de personas en el mundo sufren anualmente una úlcera a causa del pie diabético, por lo que la incidencia entre los diabéticos se estima entre un 19 y un 35% a lo largo de la vida, de las cuales se infectan más de la mitad conduciendo a cierto grado de amputación. Por eso, desde el servicio de podología, las principales materias que tratamos en consulta con pacientes diabéticos son la realización de una exploración neurológica para la valoración de la sensibilidad superficial y profunda, una exploración vascular, calzadoterapia según el pie de riesgo de nuestros pacientes. También disponemos de una plataforma de presiones para la realización de estudios biomecánicos y evaluar los picos de presión plantar y, en caso necesario, incorporar un tratamiento ortopodológico para su disminución. Realizamos revisiones periódicas según la clasificación de riesgo del paciente y, por último, en caso de ulceración, realizamos curas locales incluyendo apósitos, descargas y calzados especiales. Por eso, desde el Hospital La Luz desarrollamos una gestión multidisciplinar con el objetivo de prevenir y tratar úlceras del pie diabético, disminuir la magnitud de las complicaciones y minimizar los niveles de amputación. Muy buenas tardes. Vamos ya con el tercer bloque de los martes de salud del poder de la tarde. Y en esta ocasión, continuando con el mes de la diabetes, vamos a tratar un tema de gran importancia que es una de las complicaciones más temidas de esta enfermedad y es precisamente el pie diabético. Y para eso tenemos con nosotros hoy a una doctora que, en primer lugar, me enorgullece porque es de la especialidad que yo soy, médico familiar, pero que también fue parte o una egresada que fue dentro de mi programa de residencia, una doctora destacada, no solo por sus conocimientos clínicos, sino también por su hoja de vida, por su conducta. Entonces, me siento muy contento con que está entre nosotros la doctora Candelario, quien es especialista en medicina familiar y comunitaria, pero también es la coordinadora del programa de cuidados paliativos del Hospital General de la Plaza de la Salud y cursa con formación tanto en atención primaria como en obesología. Doctora, un placer que comparte el espacio con nosotros. Para mí mayor, de verdad. Bueno, acabamos de ver un pequeño video que nos ilustra de manera rápida sobre qué es el pie diabético. Y la primera pregunta, de médico familiar a médico familiar, va a ser, ¿qué es el pie diabético y cómo podemos prevenir esta condición? Bueno, el pie diabético ocurre por la conjunción de tres elementos principales, que es la alteración neuropática. Es ese paciente que va perdiendo poco a poco la sensibilidad en el pie. También hay una alteración del flujo hacia la pierna. Ese paciente va a presentar insuficiencia arterial. Esa combinación es la principal. Y esto va a dar traste con una alteración de los tejidos. Va a haber un cambio de la anatomía del pie. Ese paciente va a presentar, por ejemplo, dedo en gatillo, va a presentar el pie en garra, va a haber además lesiones preulcerativas porque hay una redistribución de la carga del pie. Por ejemplo, callosidades, pueden haber ampollas también. Entonces, es por eso muy importante que el paciente que sufre de diabetes reciba, por lo menos una vez por año, una valoración integral de su pie. ¿Qué es una valoración integral, doctora? Cuando nosotros abordamos a un paciente con diabetes, necesitamos apoyarnos en algunos instrumentos que ya, o medidas que han arrojado evidencia sobre lo que es la prevención de las lesiones. Por ejemplo, se me hace un poquito cuesta arriba que un paciente que esté recibiendo atención para control de diabetes no se le haya hecho una valoración del pie. Eso es súper sencillo. Desde atención primaria, yo veo un paciente, tiene el diagnóstico de diabetes y simplemente le digo que se retire el calzado. Aquí yo voy a explorar los pulsos para garantizar que sí tenga un buen flujo hacia el pie y voy a hacer algunas maniobras para determinar la sensibilidad del pie. Ocurre que estos pacientes, como van perdiendo la sensibilidad, pues pueden tener lesiones y no darse cuenta. Así el paciente, por ejemplo, caminando descalzo, se rosa o se clava, no se da cuenta porque no lo percibe y a partir de ahí empieza un proceso degenerativo que va indefectiblemente, si no hacemos una intervención oportuna, a terminar en una úlcera y un 85% de los pacientes que cursan con úlceras terminan ulcerados. O sea, la causa del 85% de las amputaciones en pie diabético obedece a una úlcera previamente. Entonces, cuando yo hago un estadiaje, una valoración de ese pie, puedo clasificar a ese paciente si tiene un riesgo bajo, medio o alto y a través de eso, pues puedo definir con qué periodicidad yo tengo que verlo, si me puedo quedar con él o si debo derivarlo a una unidad especializada de pie diabético en donde se harán otro tipo de intervenciones. Por ejemplo, eliminar las callosidades, que es un procedimiento que se llama quiropodia y que se hace en las clínicas de pie diabético que lo pueden hacer los podiatras o lo pueden hacer los médicos cirujanos de pie. Pueden también haber intervenciones quirúrgicas preventivas. Por ejemplo, si el paciente tiene el pie en garra, se hace una liberación de los tendones flexores para que el pie recupere su estado anatómico normal y así evitar que aparezca una úlcera. Pero para eso yo tengo que darme cuenta y ver el pie. Doctora, ¿y esas llagas que se ven en los pacientes con pie diabético se curan? Sí, sí es posible. Pero va a depender de muchos elementos. Por ejemplo, si es un pie que no tiene flujo, pero que yo no me doy cuenta porque hago una valoración, digamos, no tan completa y lo que le digo es al paciente que use antibióticos. Por más antibiótico que yo le ponga, no se va a curar porque es que no está llegando la sangre allí. No está llegando la sangre, si no llega la sangre, no llegan los nutrientes, no va a llegar el antibiótico y el tejido se va a morir. Entonces por eso implica que yo pueda identificar realmente cuáles son los elementos que están poniendo en riesgo el pie y que van a exacerbar o a continuar la condición de esa úlcera. O sea, que a un paciente que le amputen o no el pie, a un paciente diabético, le amputen o no el pie depende tanto del paciente como de ustedes los médicos. Por supuesto que sí, porque siempre, siempre, yo digo mucho, como decía el doctor, en un hospital docente, nosotros trabajamos mucho en que entendamos que las decisiones que nosotros tomamos no son simplemente una junta médica, sino que van a intervenir directamente en la vida del paciente y que pueden hacer la diferencia radical. Un paciente que es, que se amputa, es un paciente que va a tener... Podemos ver en pantalla una imagen, verdad, de un pie diabético. Cuéntenos un poco de esa imagen, doctora. Bueno, pues ese paciente, por ejemplo, tuvo una lesión, una callosidad. Esa callosidad permitió que el pie estuviera, la piel del pie estuviera muy gruesa, muy tensa, poco flexible y entonces permite que aparezca una primera lesión ulcerativa. A medida que eso va avanzando, probablemente ese paciente se dio cuenta ya después de varias semanas, a menos que haya estado educado en la revisión y la inspección de su pie. Entonces, ahí necesitamos valorar, por ejemplo, cuál es la condición de riego sanguíneo de ese pie para definir qué conducta, qué tratamiento es el ideal para él. Ya ese no es un paciente para mí en atención primaria, ese es un paciente para una clínica especializada de pie diabético que pasa a un grado 2 a 3, hay que ver otros elementos, la foto lo limita un poco, para entonces hacer una intervención de salvataje. A ese nivel se salva el pie. Por supuesto que sí. Y peores también. Y ya depende mucho de la intervención médica. Sí. Porque ya está la lesión. Sí, va a depender mucho de las decisiones que se tomen, del conjunto, de las decisiones de equipo. El pie diabético es una escuela, es un maestro porque implica un abordaje no solamente multidisciplinario, sino interdisciplinario. ¿Qué es eso? Necesitamos comunicarnos entre nosotros. No es que lo vea mucha gente, es que toda esa gente que ve el paciente se comunique, porque cada cual va a ofrecer una óptica distinta. Yo no voy a ver un paciente mejor o peor que otro, voy a verlo de una manera distinta y yo necesito saber qué opinan los demás especialistas para que juntos podamos hacer una intervención del pie. Aquí lo que estamos viendo es la clasificación del pie según Wagner. Ahí vemos desde un grado 0, que es un pie que tiene muy bajo riesgo, hasta un grado 4, que es un paciente que ya tiene lesión del tejido óseo, que tiene compromiso de tendones, es un paciente que tiene una condición de muy alto riesgo. Entonces, con esa clasificación, cuando nosotros hacemos el abordaje en la consulta podemos definir, por ejemplo, si yo tengo que verlo, el paciente una vez al mes. Ese paciente grado 4 es un paciente para verlo una vez al mes, una vez cada tres meses a medida que vaya avanzando y eso va a depender también de cuáles son los recursos con los que cuenta el paciente. Como médico de familia nosotros vemos mucho más que el cuerpo. Yo tengo que saber quién cuida ese paciente, si él tiene alguna disfunción o limitación, por ejemplo visual, que no permita llevar a cabo la inspección, si tiene acceso al medicamento, si puede venir con la regularidad que yo necesito que venga al seguimiento de ese pie. Y todos esos elementos que son indirectos van a intervenir y son de peso para definir cuál es el tipo de abordaje que yo voy a llevar. Sí, y doctora, y para salvar ese pie, que esa llaga llegue a un extremo en que haya que amputar el pie, ¿sólo se hace farmacológicamente o hay indicaciones específicas hacia los pacientes que ellos deben llevar? Sí, definitivamente la educación en los pacientes. Nosotros nos regimos a través de guías. Las guías de atención son una revisión de lo que ha dado la evidencia, de lo que aportan los expertos a través de su experiencia cuando la evidencia no es suficiente para definir una conducta. Y ellos, la guía del Grupo de Investigación Mundial de Pie Diabético propone que nosotros nos aboquemos a la educación del paciente, de la familia, pero sobre todo y también a los grupos de intervención médicos. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos repetirnos varias veces para poder adquirir una conducta de manera habitual. Algunas veces se nos olvida quitarle los zapatos a los pacientes. Y eso puede hacer una diferencia radical y es una enorme oportunidad para nosotros hacer una intervención educacional. Esta mañana, por ejemplo, yo vi a doña Yedona. Tengo ya aproximadamente 5 años con esa señora. Tiene 72 años. La quiero muchísimo, muchísimo. Y le revisaba nuevamente los pies hoy. Tiene callosidades. Y fue con la misma chancletica que nosotros tenemos 5 años discutiendo. Una oportunidad que yo no puedo dejar pasar para hablarle nuevamente del calzado. Porque el calzado es uno de los elementos extrínsecos que tiene mayor peso en que aparezca una úlcera. Todo paciente que sufre de diabetes, aunque tenga un pie de grado cero, necesita entender que tiene que tener un calzado especial. Un calzado que tenga una longitud de 1 a 2 centímetros más grande que su pie. Que permita que todos los dedos quepan holgadamente. Que permita la movilización de los dedos en términos de la altura. Que permita la distribución de la carga. Y si necesita apoyarse, por ejemplo, de plantillas o quizá de alguna colcha dentro del zapato, pues eso puede hacer una diferencia radical. Yo creo que una de las principales lecciones que nos ha dado COVID-19 es la magia que se esconde detrás de las cosas pequeñas. Algo tan sencillo como distancia social, uso de mascarilla y lavado de manos, no pudo ese discurso contra retrovirales y todas las drogas que en su momento se investigaron, que quizá al principio parecía que sí y terminaron siendo que no. Y volvimos nuevamente al principio. Quizá el principio en términos de pie diabético es educar a ese paciente, sensibilizar a la familia y sensibilizar también a todos los profesionales afines que tratamos y manejamos a los pacientes que viven con esta condición. Creo que es importante resaltar unas cifras que mencionamos en el segmento anterior. Alrededor del 32% de la población dominicana padece de hipertensión arterial. Sin embargo, alrededor del 2, el 13%, depende del estudio, cursa con diabetes. Esta es una cifra de mucho impacto y nos habla de que las enfermedades crónicas no transmisibles están tomando cada vez más peso. En República Dominicana alrededor del 68% de la población está también en sobrepeso. Y esa combinación de diabetes, hipertensión, sobrepeso, hígado graso, entre otros, nos da una condición que se llama síndrome metabólico, que a su vez sabemos que los pacientes que cursan con dicha entidad tienen un porcentaje de posibilidad mucho más alto de sufrir infartos agudos al miocardio, derrames cerebrales, entre otras condiciones. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad de esto? No solamente en cuanto a costos, en cuanto a gasto y en cuanto a impacto, sino que el sector asegurador en sentido general, en muchas ocasiones, los pacientes que cursan con estas entidades no los suscriben a veces a un seguro médico. Si el paciente ya es hipertenso, bueno, su seguro le da cobertura. Si el paciente es diabético, ya tiene muchos años en seguro, le da su cobertura. Pero Novo, o sea, un paciente nuevo, suscribirlo, diabético o hipertenso, no era una práctica común. Entonces queremos dar una buena noticia hoy en los martes de salud del Poder de la Tarde, y es que Seguros Reservas, a través de Just, su póliza internacional con cobertura local, saca un nuevo plan que se llama Just Control. Y la palabra control viene dada a que se van a dar coberturas para lo que es medicina preventiva, medicina personalizada, y también se suscriben pacientes que son diabéticos o hipertensos, y se les brinda cobertura para tratamientos preventivos, pero también para estudios diagnósticos de alta gama, cirugía robótica, y con el costo de un plan local, se está brindando cobertura internacional en España, en Colombia, en Venezuela y en otros destinos. Creo que para el sector salud dominicano, el hecho de hablar de inclusión en una condición como la diabetes, es una buena noticia que no podemos dejar de mencionar en el programa. Y en esa dirección también, quiero preguntarle a la doctora en su consulta, ¿cuáles son las condiciones más frecuentes que se presentan? Y con los pacientes con pie diabético, ¿qué es lo más difícil para que sigan ese tratamiento? ¿Y cuáles son los principales obstáculos? ¿A dónde viene esta pregunta? Queremos generar conciencia, y queremos en primer lugar que la gente evite llegar a tener un pie diabético. Pero lo que tienen para evitar una amputación, ¿cuáles serían los consejos claves y llanos en lenguaje común que le podemos dar a estos televidentes que nos están mirando? Lo primero que tenemos que entender es que es una enfermedad crónica no transmisible, no se va a curar. Hay que aprender a vivir con ella. Y a medida que nosotros vamos aprendiendo, pues podemos fluir más fácil. Usted tiene que saber que conmigo, yo lo voy a ver dos, quizá tres veces por año, y vamos a agotar 15, 20 minutos en la consulta. Pero cuando usted está en el terreno de juego, usted está solamente con las recomendaciones del plan que nosotros hemos construido juntos, en base a lo que usted puede hacer y lo que la evidencia dicta que le conviene. Lo primero que tiene que hacer un paciente con diabetes es entender que su vida es cierto, va a cambiar, pero debemos enfocarnos en las cosas que sí podemos hacer y no valorar tanto aquellas que vamos a dejar hacer. No vamos a perder una vida, vamos a tener una nueva. Entonces usted necesita adecuar su calzado, identificar uno que permita realmente que su pie esté en las condiciones adecuadas. Usted no puede usar un taco de esta manera que altera la anatomía de su pie porque lo va a poner en riesgo. Necesita ver el calzado antes de introducir el pie en él porque si hay algún objeto ahí dentro, probablemente usted no lo va a sentir atendiendo al grado de neuropatía que tenga. Necesita utilizar zapatos cerrados para proteger su pie por la misma razón. Puede darse un golpe, no identificarlo a tiempo y que ese pequeño golpe termine en una amputación. Algunas veces hay pacientes que tienen picaduras en el área del pie, se rasca muy duro y a través de esa lesión, lesión traumática que produce el rascado, pueden tener una lesión que derive en una amputación. Así de frágil puede ser. Ese pie hay que colocarle crema, hay que hidratarlo bien, hay que evitar el uso de vapores, introducir el pie en agua caliente porque como tiene una alteración de la sensibilidad, es posible que la temperatura esté muy elevada y que usted no se dé cuenta, termine con una quemadura y eso lo lleve hasta una amputación. Necesitamos, necesitamos verle los pies. Doctora, uno de los beneficios, digamos, que tenemos aquí en el programa es que la audiencia consulta gratis. Vamos a abrir los teléfonos para si los pacientes y sus familiares tienen alguna pregunta que tiene que ver con pie diabético propiamente, que es la práctica de la doctora. Doctora, usted dice que el 85% de los pacientes que tienen llagas van a terminar en amputación. No, el 85% de los pacientes amputados iniciaron con una lesión ulcerativa. ¿Y cuántos, hay estadísticas que indiquen cuántos pacientes diabéticos terminan en amputación? Bueno, no, directamente ha sido, por lo menos el dato no lo manejo. Bueno, tenemos una primera llamada. Caliente, estoy caliente. Su primera pregunta, por favor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Por favor, permíteme primeramente darle las gracias al doctor por las maravillas que lleva este programa. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Ay, doctor. Gracias por la recomendada, bueno, no recomendada, por llevarla al doctor Diego. Me estoy tratando con él, maravillosamente buena. Entonces, quiero saber, la doctora, ¿dónde yo puedo verla? Sí, la doctora, ¿tengo un problemita? No sé si es el centro de diabética o qué. Sí, ¿cómo no? Por favor, doctora, cuéntenos dónde consulta, los teléfonos, sus redes sociales. Estamos en el Hospital General de la Plaza de la Salud, en el horario matutino. La práctica privada la desarrollamos en Semides. Está en el sector del Millón, en la Winston-Arnaud, número 13. Nuestras redes sociales, arroba.drea.candelario, arroba.drea.candelario. Ahí tenemos mucha información para ustedes. Tenemos otra llamada. Adelante con su llamada. Adelante con su pregunta. Muy buenas tardes. Su pregunta, por favor, está en el aire. ¿Y cuál era la pregunta? Estimado, hay que hacer una valoración integral. Lo primero que tiene que tener es un Doppler para garantizar que realmente esté llegando una buena circulación. Si llega sangre, entonces hay diferentes cosas que podemos hacer. Si no llega sangre suficiente, entonces, aunque le pongamos antibióticos, es poco probable que eso pueda avanzar sin antes no reparamos el tema circulatorio. Lo otro que usted necesita conocer es que si su control metabólico integral no está a raya, eso tampoco es una muy buena, no nos va a permitir poder hacer el trabajo. Porque el pie es solamente una parte, usted es más que eso, usted es más que su pie. Entonces, yo necesito saber, por ejemplo, cómo está la glicemia, cómo usted se está aportando, cómo está la tensión, tiene insuficiencia renal, está viendo bien, necesita un control integral. Bueno, en resumida cuenta, el Doppler, para que entienda de una manera bien práctica, es como si fuera una especie de sonografía que le hacen en las piernas, donde puede ver cómo está la circulación de sus arterias y sus venas. Y en adición, hay que hacerle una serie de análisis y estudios. Si puede visitar a la doctora en el Hospital General de la Plaza de la Salud o en su consulta independiente. ¿Tenemos otra llamada en línea? De acuerdo. Bueno, la verdad que es un tema apasionante. Así es. Tengo aquí también muchas preguntas para la doctora. Tuvimos un espacio de 30 minutos para conversar, pero siempre nos quedamos con ganas de más, sobre todo cuando hablamos con médicos familiares. Y antes de cerrar el programa, quiero decir que la medicina familiar, los médicos familiares no son médicos generales. No. Son especialistas que cursan tres o cuatro años más en la atención integral del paciente. No solamente en tratar sus enfermedades, sino en evitar que usted se complique. Ante cualquier duda en cuanto a su salud, los médicos ideales de cabecera son los médicos familiares. Doctora, muchas gracias por su tiempo en los Martes de Salud del Poder de la Tarde. Y a los televidentes, un fuerte abrazo y hasta un próximo martes. Gracias. Gracias. Gracias.